What are you doing, cabrero? It's cheating, it's cheating Cabrero es cheating? Eh... Ah Eh, cabrero es cheating Vale Tío, otra vez, tío Muy bien, chavales y caramelo Y estamos en Rainbow Siege Amigos, estamos en el tercer Capítulo de Ranked Rock to Champion Estoy grabando todo esto el mismo día, así que Pues a ver qué tal, vale, ¿cuántos Hackers tendremos en esta Increíble aventura llamada Ranked 2.0? Yo digo Que de 3-4 partidas que vamos a hacer Al menos una Tiene tramposito, la verdad, al menos una Hay mierda Uh, uh, ¿te gustan los Vale, pues ves, es la primera Vale, es este Este, es el hacker Pues a esto ¿Quién ha sido el cabretado? Mira todos los baneados que hay constantemente ¿Ya te has comido la chuche, cariño? Tengo aquí a mi perrazo Bueno, solita Eh... ¿Qué he dicho? Que estoy aquí en casa solo como tal Y tenía puerta cerrada Digo, más, dejar que entre que aquí estoy fresquito Y así también le dais ya un fresquitico Le da una chuche, todo eso Vale, eh... Tones, dice Go, cancel, please Parece ser que este es el hacker Muy bien No tengo mis cheat Que no tengo mis cheat, eh... Como desactivado Está testeando Vale, pues han metado montaña No sé realmente por y para qué Pero, vale Vamos con el striker Striker The new operator Dice, lo, lo, te creeré Bueno, dice que tiene el, el, el cheto, eh... Quitado, vale Dice, te creeré cuando lo vea Vale, a ver qué operador se coge ¿Tiene que ser un operador? Bueno, lo veremos Dice, mi tiempo ha terminado Dice el cheater Pues nada, amigos Literalmente Eh... Para la gente que no... Bueno Para la gente que no... Que no supiera cómo es jugar en rangos altos En el de los altos Es esto, vale Que tenéis la, la, la... Pues ahí Tenéis la mejor personificación De lo que es jugar en rangos altos Actualmente en el R6, vale Constantemente hackers Totalmente sugestionado todo el rato Pensando quién será hacker y quién no Literalmente es así todo el rato ¡Fuah! Vale Vale Este está afk Afk, afk Este no Tres afk Este ya no, vale Este está afk Y este también Vale, pues Vamos a ir con este A ver qué es lo que tiene Por aquí Vale, además de ir junto a él Solamente por ver cómo se mueve Ya sabemos que es tramposo No, no, no voy a mirar para atrás Para no hacer sospechar más Pero, ¿por qué he hecho eso? Pensaba que le iba a matar Hostia, estaba a tope Sit on Careful Sí, sí, va a tope Va a comer Cisamente Espérate Ah, que la calidad a mí ¿En serio? No voy a hacer nada No voy a hacer nada Son tres O dos La knock va a tope Va a cargadísima Toma galleta ¿Dónde la ha matado, tío? La ha matado de aquí La knock va a cargadísima Lo digo Lo que pasa es que no quiero actuar Si no actúa A ver, si no actúa yo me toco jugar Normal Es que va muy rápido Me refiero Ha sido verlo, moverse Y digo Es que va con los chis activados De velocidad y todo ¿Qué tengo puesto? Humo y encicadoras ¿Qué pasa aquí? Calla, hombre Esta etiqueta ¿Lo va a matar? No lo sé ¿Quiere tirar la carnada? Esto no tiene sentido Ninguno, tío Ah, que quiere tirar la carnada Ah, mira Le está diciendo Dónde está la gente Míralo ¿Qué es esto, tío? Francesco Vergoleri Nah Lo he dicho, gente Esto hoy en día es jugar ranke Es un elo alto, rango alto Solamente Por eso que ha pasado De que me voy yo para adelante El tío hace como que está buscando algo allá atrás Tal Luego lo veo mover ese tío Este va cargadísimo Y además lo he visto claramente Vale, le he dicho Digo ¿Dónde lo he puesto? Ay, nos hemos puesto Ah, sí, aquí Digo Cheat on Y creo que le he puesto dos peces He puesto Ah, careful plan Que tengan cuidado Aunque tendría que haber puesto dos peces Pero bueno En fin ¿Con qué va ahora? Con finca Vamos a ver, sí Qué barbaridad Qué barbaridad Qué barbaridad Qué hago, gente Matar no vale de nada La verdad Matar no vale absolutamente de nada Qué barbaridad, tío Se ha ido otro más Claro Que al final no tiene sentido Ay, Dios mío Y así, o sea Primera partida Mira que lo he dicho, eh ¿Cuántos nos encontraremos? Pues el primero Primero de ellos Y la Kali creo que también Creo que son dos, eh Este Y este obviamente Son dos Madre mía Con Bleach Suerte Suerte, amigo Un cheater con escudo Es habilitariamente De estar todo el mundo Todo el rato Pues muy bien, hombre Por qué miseria, amigo Por qué miseria Va con Wallhack También hay una cosa Intenta disimular el tío Haciendo ahí nada Pero vamos ¿Sabéis? Ya están dentro Se han muerto Se han muerto Eh, ¿qué hago? No voy a intentar hacer nada Ahí va Joder, vaya Lo he dicho Y no voy a entrar Me voy a caer aquí Si puedo llevarme aquí Perfecto, ¿vale? Ah, bueno Así que no sé Ni cuántos son, tío Son tres No sé Es que no viene a entrar, eh No viene a entrar, la verdad No sé No sé ni cuántos son, tío Es que este también va cargado Es que son dos por lo menos A ver O este no va No, no Este, por ejemplo, no tiene Pues va todo el rato Rusando con la lucha esta O sea, ¿para qué se coge una cáliz Y luego se coge la SMG? ¿Sabéis? No le encuentro sentido En fin, amigos Bienvenidos hasta el primer episodio Por eso creo que lo mejor Para esta serie Es que la hagan una cuenta Con MMR bajo, tío La verdad, eh No sé si vas a decirlo En una cuenta con MMR bajo Porque al final Los hackers están en rangos altos Bueno, en rangos altos En MMR alto ¿Vale? Esta cuenta Tenéis en cuenta Que esta cuenta Pese a que lleva Muchos años sin rankearse y tal Está con un MMR muy alto Me refiero Está con Diamante Champion MMR champion Porque todo lo que tenemos Todo el rato es un champion Imaginaos la principal, tío Es una locura No me rompas Eso, hombre No te vas a dejar que eso ¿Vale? Ahí está Vale, he quedado aquí En Galia Ahí, tranquilita Yo en español Yo en español Yo en español ¿Eres español? ¿Eres español? Ahí, se llama Reina Claro No tiene que haber antes Es español Guachín Habla Guachín Claro que sí Tienes que haber más mundo Por tu tati Por tu tati Tienes que haber más mundo Es español No es chino O es japonés Madre mía Me he hecho que Tienes que haber más mundo No, mi amigo Es español Es en Europa ¿Ok? Gringo es mexicano Mexicano es en América ¿Ok? ¿Dónde es la biblioteca, mi amigo? Ay, sí Ay, ¿dónde está México? Hay a toptopollas, tío Un, dos, tres, cuatro, cinco, siete Ojo A toptopollas, coño No entiendo ¿Qué ha dicho? Gringo ¿Qué me parece gringo? Madre mía Vaya puta incultura, tío Cuánto es normal, ¿verdad? Gente, cuánta puta incultura en el mundo, tío Vale En la siguiente partida Subiremos dos rangos del tirón Vale El caso es Toma alfapack bien gorda El caso es, gente ¿Tendremos un hacker en la siguiente partida? Lo más normal es que sí Es decir Lo más lógico es que haya Vale Absurdo, tío Qué absurdo, la verdad Bueno, le he dicho al tío este Que lo he dicho Que español es de Es de Europa Vale Y gringo Mexicano Mexicano es de De América No sé qué más le he dicho, ¿verdad? Ah, gringo Gringo es Es Bueno, le he dicho que gringo es de México México es de América, ¿vale? Bueno, realmente gringo se le dice a los que son de Americanos Estadounidenses Pero bueno Aplicar la escena de notas Eso, ¿sabes? Si se piensan Que viven en una isla Mis panas A ver Tendría que haber cancelado Lo veremos en breves Lo he dicho Tendría que haber cancelado partida O sea Es cancelado la búsqueda Voy a beber un poquito de agua Me está mirando mi mochuela ¿Qué pasa, hermosa? ¿Eh? ¿Estás bien o qué? Vale, lo veremos en 3 3, 2, 1 Vale Pay to win se llama Se ha quedado pillado Bueno, uff Pensaba que sí Vale, se llama pay to win Modo streamer Pues bueno La lógica Me dice que ese tío Che, tío Es decir Comprende, ¿verdad? La lógica Me indica que ese tío Es Che, tío Paga para ganar Se llama Se te quitan las ganas De jugar a esto, tío Se te quitan las ganitas Ay, venga ¿Dónde es esto? Esto es café Café, café, café Una ram por la cara Ahí sí, tío Una ram por la cara Total, nadie está petando Una ramcita Un gusto de permiso, gente Ahora sí, gente Segundos para vosotros Para mí He hecho aparecer un curasán O el curasán de chocolate Más que nada Porque son las 10 y 20 de la noche Comí obviamente a las 2 y pico Y tengo hambre ya Después de estar todo el día grabando Vale, cócteles Un guamai Un guamai a tope Sí, sí, sí Me gusta, me gusta Hello, guys Creo, gente Que es de mis postres Bueno, de mi Guarrería favorita, eh Hello Hello Los curasanes de chocolate Y los dono Me da igual si son rellenos Si son normales Blanco, me da igual Vamos al lío Más a la amigo Esto por aquí Esto por acá Uy, no me voy a creer Que esto vaya a ser una partida Normalmente No me lo creo, eh No, vamos a matar No, ahí está Lo ha hecho increíble Te le sabe La has liado, ¿ves? Tengo que hacerlo otra vez de nuevo Pero bueno, no pasa nada Vamos a ponernos aquí Nosotros un guamai De hecho es más normal Que nos suelan tirar cosas De aquí, de verdad De como esto Rico el curasán Rappling Pin 4 Vale No me voy a levantar No me voy a levantar de momento Estoy bien aquí ¿New hatch, maybe? Se ha ido el no caso ¿Y ahora un hatch? Ya, osa Vale, sí Esta me va a ayudar O sea, me va a decir Cuando esté ¿Haube? Oye, por cierto Me ha salvado la vida La Zami, eh ¿Sí que viva? Sí que viva Estas alarmas increíbles Yo no se ha visto a ver a nadie Es una locura, eh Es una locura, eh Es la propia de la casa Está mirando nada Perfecto, amigo ¿Verd? Vale, el arma sigue Yo hatch No hay ping Qué pena, tío Wait Qué pena Two new hatch ¿Qué es going for you, am I? ¿Qué beamlines on notas, tío? Es on default Bravo on default Además ha sido de one-tap, eh Queda un enemigo Solo faltan 15 segundos Muy buena Increíble, eh Oh, well played, Goyo Well played Nice Bien hecho, amigo Bien hecho, parce Muy bien, tío Muy, muy bien Se me ha sacado Toda la tremenda Berregota Bien hecho Ahí lo digo No puedo echarle nada En cara al Goyo Porque estaba cubriendo La zona contraria En la que estaba yo Vale O sea, estaba yo en solitario La brava literalmente Ha hecho un prefire Me ha matado La primera cabeza Al suelo Nada que ver Siguiente escena Literalmente, vale Ha sido Al suelo Al suelo Vale, un guamai Vamos a jugar aquí En pastelería Bueno, siempre digo Pastelería Pero esto no es una pastelería No, es una panadería Más bien Siempre digo Bakery Bakery Es de panadería Pero siempre digo Pastelería No sé por qué He hecho mucho a la gente Y él también le dice Pastelería Pero no es una pastelería Porque no hay pasteles De pan You know Ah, pues sí que hay pasteles Sí, pues hay pastelería Nada, gente Olvidad el rollo Que acabo de meteros Para que llegue a todo el mundo No lo ha cogido Tío, hombre Venga, lo tienes ahí al lado Ah, gracias Perfecto Esto lo observamos Vale, ahora tengo Bien, bien, bien Pues sí Pues entonces Es pastelería Yo, castle Nos quedamos aquí Matare o morire Vale, bien Sí, obviamente Prioridad a eso Ahora este Ah, no vas a cerrar este No Vale Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Este car se me falta, amigo Son 15 segundos, eso es precio una P, ¿eh? Es decir, está HMF Listo, outside freezer Acuérmete, quítate, amigo Aguanta aquí, tranquilo Tengo alguien más aquí, ¿eh? ¿Algo? Se la han comido, ¿tú? Freezer No sé si es igual agresivo al de la puerta Oh, qué pena, tío, otra vez No, tío No puedo hacer nada Dos horas de mirar el tío es ahí Qué pena Nada, dos horas a pegar No estás ahí afuera, tú Bueno, aguanta muy poco el equipo No tenía literalmente que hacer absolutamente nada Que no fuera quedarse quieto Pero como le gusta picar absolutamente todo Como al Rook, en fin, todo Ay, nada, nada Venga, va Cocina luego Mira que nosotros lo estamos haciéndole bien O sea, matando drones Esperando tiempo Haciendo perder tiempo a ellos Que no pudieran entrar Ya está Nada, lo voy a seguir en notas ahí Es el de fuera Mira, habéis visto O sea, me ha disparado Este tío no se va a mover de aquí Voy a intentar hacer otra cosa He hecho fast pick He visto que estaba ya la nomás aquí cortándome Bueno, pues a ver qué puedo hacer, ¿sabéis? Venga, va Cocinota, cocinota El castle Me hubiera gustado que el castle hubiera estado... Es que no sé O sea, se han perdido todos los tradeos Todos, eh, todos La verdad, todos Todos los tradeos, tío Se han perdido Venga, va Vamos por aquí Cerramos este Cerramos el de fondo Vamos a hacer exactamente lo mismo Vale La alarma la vamos a poner allí Aunque claro El rango es que es enorme El que tiene, tío Esto, como veis Llega prácticamente hasta aquí Y cubre muchísimo eso Y esta Pues esta alarma aquí abajo Bueno, voy a esperar Voy a esperar No me deja ya Bueno, voy a pasar Ahí Vamos, vamos Vamos a coger esto Rápido, rápido, rápido Venga, va, amigos No, también tengo una cosa No escucho demasiado a la gente hablar Bueno, me ha quedado Me ha quedado en la tabla Voy a correr, correr, correr No name 2 Me suena, tío, a este No name 2 La verdad Al final no tenían escudo Si lo tenían ¿Por qué no ha pasado? Otra vez está eso ahí, tú Eso debería prácticamente dar a todo Sigue disparando, tú Es que suena a alemana, eh A pistola alemana Posiblemente son glitch Tío, deja de moverte ya Por favor Aquí hay que abrirte ya A son joven Esta va a ser mi posición Oye, yo creo que sí Tampoco de arriba Vale, vale Tampoco de arriba El Fuce Saca el capítulo Ah bueno, está ahí No, ahí Este va a morir ya Vale, ha tomado posición Vale, va arriba Arrojas Dale Espérate que se viene tú Le he pillado Le he tirado aquí un guamai Así de último momento No puedo hacer mucho aquí Lo único que puedo hacer es esperar Vale Hay que esperar simplemente No podemos rotar ahora mismo Hay que ser que una persona me está cortando 100% gente Vale Aquí viene el tío Cuando me quede poco tiempo Entonces sí tengo que ir para allá Están rompiendo allí Un poco a la desesperada ¿No? Sin info ninguna Me meto y a ver qué ocurre Vale bien hecho Buena defensa amigo Buena defensa Buena defensa amiguito Buena defensa Se la comió bien doblada Ese bien verga Y la vi bastante chunga gente Menos mal que simplemente ha aguantado ahí Tío Menos mal que simplemente ha aguantado Qué importante es el saber esperar Y el conocerse todo ¿No? Los momentos de la partida Ahí había una persona por cojones Mirándome ese lado ¿Que ya llega un momento En el que podía pasar Y no había nadie? Sí Pero no sabía Qué momento era ese Un montañita Bien fresco Esto está increíble Esto es una locura Mocholina ¿Qué pasa hermosa? Mi guapa Os lo enseñaría gente Pero eso os voy a enseñar El pito directo No es broma Nada que os la mostraría Pero por no mover la cámara y tal Vale va hasta arriba Vamos a ver si hay que no estar aquí Perfecto Ah es lo más lógico Que estén arriba Pero bueno Nunca se sabe Quieren sorprendernos Ahorita hay que pegar Un zambombazo No hay nada para acá Eh Vamos a meter esto aquí Vamos a meter esto aquí Así Bien fresco Mira mira como veo la gente Mira como la veo Mira como lo veo Ay granadote Vale Perfecto amigos Let's go Let's win This game Un poquito aquí No hay nada Perfecto Cuidadito aquí que me muero Me da un miedo Me da un miedo al hacer esto Tío Vete para arriba Mi hijo Y encima que es el ace No quiero que mueras Amigo Venga Dale Uno menos el back Perfecto No puedo abrir Tú tampoco Hicimos el back En el que podía abrir Sin romper Sin exponerse aquí Tengo una Arrauny Que acaba de verla aquí Este es un Este debe ser un dock ¿No? Vale Si no No podemos Trabajar Trabajar Siéntame Vale Ay Oh Hey Sofía We need you Not reinforced Deja feco Open left Side One on bathroom No me he quitado Subida ¿Verdad? Es un nuevo hatch Maestro Come Ok Arrauny ¿Me está reforzado? Nice Dos con freezer Voy a abrir aquí No Aquí No Calcena Coño Voy a abrir aquí Venga Es que es un Sigar 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 Me ha puesto el culo fino Me ha puesto el culo fino Tú Me ha dado tú No sé qué me ha dado No sé qué ha pasado No sé qué me ha dado No sé qué me ha dado Es un nuevo hatch Un nuevo hatch ¿De qué me ha dado? ¿De qué me ha dado? Cubre tu amigo Por favor Creo que está en esta camp Ok, último pin, pin 4 ¿Hallway? ¿Hallway? Nice, bien No sé qué decía, en plan, New Hatch, creo que decía No lo sé, puede ser que dijera eso No sé qué me ha pegado por la espalda, aún no había estado Qué barbaridad Let's go in Hay veces que hay asusto Le he hecho yo el pin 4 Es que no sé exactamente Ahora mismo no sé a qué se refería Creo que he dicho pin 4 Cuando O sea, me ha dicho dónde está el maestro De hecho, coño, le iba a decir New Hatch Si no, literalmente lo marco dónde está precisamente ¿Sabes? No sé Si es a mí, me dice por eso Que me imagino que sí Sí, porque yo sé pin 4 Si es eso, eh, si no, no lo sé La verdad Tiki, 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 tiki Es decir, una, coño Y además estamos todas en la misma planta Creo que no hay, no sé, no hay, no hay, no hay perdición ¿No? Me refiero ¿No? Kitchen Vale, un bandit Aquí vamos a meteros un humo como un cabrón de grande, eh Un humo como, vamos Pero como un... Fíjate, gente, es que lo he dicho, la brecha, la carga Que también te lo quería para hacer eso Y se ha hecho increíble Así que, perfecto ¡Perfecto! ¡No quiero más! ¡Incredibile! Ah, está reposando ahí, ¿verdad? Otra vez el mut... Ah, mira, el caiz... Madre mía, pero cuántos... Más inhibidores Un tomado también, máquina Joder, mucho C4, ve ahí, eh ¡Mucho C4! No tengo tan grande el pecho, no me engañarte Vale Perfecto ¡Es perfecto! Y no sé cómo me ha gasto yo, ¿sabes? Como si yo fuera a ver mejor Qué manía la gente con... Para echarse por delante, tío ¡Venga! Vale, no me ha quitado nada, perfecto Seguramente se haya roto todas las cámaras... O sea, todas las trampas o cosas que había ahí Perfecto, nada, pues... Terce de vida Bueno, P4 Bakery Stay behind me... If you want Me voy a montar aquí, no hay prisa ninguna, eh Hasta que los demás vayan haciendo cositas Vale, se ha pillado, ¿verdad? Vale, muy bien Vale, voy a abrirle la espalda, muy bien Bueno, en vez que hay que hacer un... A ver, me lo podría comer, eh Lo malo es que cuando yo vaya para allá... Ah, ¿lo han inhibido? ¿Cómo coño han inhibido eso? Tienen frost Ok Ok He moved, he moved inside Perfecto Vale, vamos a intentar quitarlo de aquí Ok, ok, ok Los dientes... ok, que pena... Que le he muerto Mucha gente aquí, eh... Que pena, dios, que pena Que pena Que pena Ha querido ayudarme la IQ Ha querido ayudarme, o sea, esa última Es porque ha querido ayudarme Yo he intentado hacer lo que he podido He tanqueado mucho, he intentado siempre también cubrir a mis compañeros Tenían toda mi cobertura Pero claro, al final tenéis en cuenta que El C4 es el C4 El C4 lo ha reventado No sé si cómo ha pillado los demás Han hecho Piffer para atrás En fin, no podía hacer mucho más Tenía humos, tenía humos Podía haber tirado un humo hacia la ventana de acá 100% Fallo mío ahí, la verdad, ahí podría Podría haber hecho algo más, eso es cierto Eso es lo que quería decir realmente Podría haber tirado ese humo ahí a la ventana doble Para que cuando salieran de ahí no hubiera nada como tal Y así yo pusiera un poquito hacia la izquierda Aunque, lo he dicho Había demasiado C4 todavía activos Uno sí que lo habíamos baiteado Que era el del bandit Pero acabamos de ver como el mute nos había saltado ahí Había soltado ahí la La El velcro ¿Vale? Digo, este va a quedar el 3-4 Ha tardado un poquito y al final sí que la ha tirado Bueno ¿Están abajo? No, están arriba Venga, ya que estamos aquí Bueno, están abajo ¿Cómo se hizo lectura? Lectura, lectura Vamos a ir con este Vamos a ir con humos igualmente Podemos atacar directamente desde acá, eh Te lo digo Podemos atacar directamente Creo, o sea, creo que este es un buen ataque Vamos a irte del aire Tengo aquí a la bichina La tiene acá abajo Creo que se puede hacer Podemos tanquear ahí Podemos tanquear bastante Aquí le han salido Tengo que tener cuidado porque de aquí le han salido antes Y tengo que tener mucho cuidado con eso Esa con E6 Con la Gonesi se rompía eso, gente Pregunta Con la Gonesi se rompía la mira No, no, ¿verdad? Vale, cácero aquí, perfecto No puede saltar de arriba Si me salto lo primero que tengo que hacer es activar el escudo Aquí Puedo meter uno más aquí delante Y romper todo esto ¿Qué hay en el side? ¿Qué? ¿Un paro? ¿Puedes abrir el Pilar? ¿Por qué? No No Dios Ah, no, 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 no Perfecto, justamente donde he comentado Pilar es Nice, ok Muy buen ataque, tío Muy buen ataque Pilar, Pilar ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Es que lo he visto, no sé, tío Lo he visto muy bien, ¿sabéis? Lo he visto increíble, la verdad Muy, muy bien, tío, muy bien Al final, lo he dicho, lo que me hacía falta, bueno, podéis comparar este episodio con este capítulo, con el capítulo número 1, ¿vale? El capítulo 1 totalmente perdido, no me sale nada, muy frustrado, muy despistado con todo, tal, aquí ya estoy más centrado, mi game 6 ya funciona bien, está increíble, vamos a hacer este poder ¿Qué pasa? ¿Me vienes aquí a pedir o qué? Te da una chuche Vale, ¿pasamos a qué? A bronce No sé ni que estamos, la verdad Ah, no, ya estamos en bronce, vale, vale Pues pasamos a bronce 3, efectivamente Subimos dos rangos del tiro Efectivamente, bien, bien, bien Porque nos hemos quedado a 20 puntos del siguiente Pues ya está Vale, pues bronce 3 por aquí, amigos En 37 minutos, dos partidas GG, vale, muy bien Lo bueno ahora, que si pierdo Bueno, pues, tengo el escudo ese, ¿sabéis? O sea, tengo el escudo de Ranked Y me evita bajar Creo Creo que sí Bien hecho, amigo Tengo música, ¿pasta? Digo, ¿sabes? Digo, ¿tengo música? Sí, sí, vale, perfecto, perfecto, perfecto Vale, vamos a ver aquí la taquilla Lo dicho, me ha gustado esta partida porque es una partida limpia, ¿sabes? Sin hacker ni nada Equipar, ¿y dónde la he equipado? Dice equipar, pero, ah, vale, en Jagger suele ser equipar, vale, vale En Uzo, este también, sí Perfecto, vale, a ver qué es lo que tenemos ¿Habrá algún hacker? No lo habrá 3, 2, 1, empezamos en ataque A priori no es ninguno de los que nos hemos encontrado anteriormente Pro cheating ¿En serio? Joder, pues tenemos este ya, chiste Ok Sí, bueno, que este está cheteando, vaya Todas las partidas, no cambia, gente, no cambia, tío, no cambia, la verdad Esto es una locura, tío Dice, lo sé, lo tuve en mi equipo en la anterior partida De 3 partidas, 2 con hackers, tío O sea, qué barbaridad Creo que lo dije en el capítulo anterior O sea, 1 de cada 4 es una partida limpia Pues prácticamente Ay, bueno, venga va Pues ese ataque, pues un montaña A ver qué podemos hacer con este Aunque bueno, va a ser perder tiempo La verdad Es que si no es un montaña Podemos meternos una nomad, ¿sabéis? Una nomad Esperamos a que vengan Pero claro, y si no es hacker Pues me coma ahí una nomad Porque sí Que no es mala Pero no me apetecía ¿Qué es? Consulado Vale Una class Nos puede haber servido a nosotros Este es el de otro equipo T, 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 t Que es este Nah, está haciendo gilipollas No, sí Nah, este tío es repasado ¿Qué pasa? No sé qué te haciendo ahora Vale, Capcancito Fuera trampa ¿Quién ha metido eso? Ellos Para evitar que luego nos cojamos nosotros a Capcán Y vuelen pedazos Bueno, realmente es raro Porque los hackers suelen ver Bueno, suelen ver Ven siempre todo Es decir, ven siempre Todas las trampas Todos los drones Todo Hacia donde incluso Hacia donde miramos Qué vida tenemos Todo Lo he dicho, gente Al final esto es jugar en rango alto ¿Vale? Prácticamente no juegas Juegas una partida Ni flotas mucho esa partida Caso la anterior Ha sido increíble la partida Me ha gustado Muy divertida Muy 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 Instructiva Sí, me ha gustado La verdad Muy chula Vale, estamos con humos Vamos a ver Con qué va mi pana Es el Pro 109 ¿No? Sí Vale, me ha ido de tanta para él Vamos a ver dónde Dónde está esta, amigo Solo una Me la había bajado Simplemente con ver Un par de cositas Podemos saber Que tiene algo ¿No? Subite, guachí No va a llegar No Vale, subo aquí Porque no te hace ¡Hostia! Valkiria ¿Quién era Valkiria? No lo sabemos Vale, estaba ahí Con mis cositas Vale, pues Dice Este se llama El robot Me robó mi kill Se me ha hecho escuchar Una barricada rota Pero Lo he dicho Ya estoy sugestionado Ponemos esto El Tiri Vale, aquí no debería Poder hacernos nada Me está haciendo Spunkir Alguien Está haciendo Spunkir Este notas Este, este, este Este es un hacker El Tiri El Tiri Me ayuda a mí, chicos Tengo que esperar aquí A que venga Voy play Oye, pues muy bien La verdad Muy bien Bar de la JM ¿Sos españoles? Se llama Bar de la JM O sea, es muy español, ¿no? No sé ni caso, la verdad Es increíble Es un poco tarde My boy Dice Se supone que es este Estaba muy sugestionado Por cierto He visto que se movía Demasiado rápido O sea, se movía más rápido De lo normal Me parece Esa Solis, ¿eh? Se movía más rápido De lo normal Esa Solis Uy, este A ver, tú Este que se acaba de ir y tal Lo mismo Este No le funcionaban los chetos La verdad Pin alto Está aquí Porque sí A saber Es que hoy en día Lo he dicho Hay que confiar a todo el mundo En este juego Porque miseria Ceno esta noche, gente Es mi duda Ceno esta noche No lo sé, la verdad ¿Tengo hambre? Pues No sé si tengo hambre Pero me apetece comer algo, ¿no? ¿Por qué? No lo sé Ya que son las 11 de la noche Aquí De chilling De chilling De botulidad grabando, tú Vale, mismo sitio Lo he dicho A las oligas le he visto Que corría más de lo normal, ¿eh? Ay Bueno Será un doc ¿Quién es el pavo este? Me imagino que será de nuevo la Solis No lo sé Va a haber el doc Que igual no son Que igual no tienen nada Es que hoy en día eso Eso es muy traccionero, tío Eso de igual no tienen nada Dudo A ver aquí Dudo, la verdad Dudo Uy, que se me va el ratón para allá Vale, aquí 3, 2, 1 Lo he dicho Es que al final no puede matarme la cabeza Pero sí que puede matarme a los pies Vale Vale, es la Solis What? ¿Por qué ha hecho eso? Esa es Voy para allá A ver si intentas salvarlo Esa es en otros Nice No, hace buen preface. Hasta que hay nunca de equipo. Madre mía, ¿qué es esto? Madre mía. Wow. Claro, es que en el otro equipo hay un cheater. Pero es que aquí no me acuerdo. Madre mía, ¿cómo es esto, tío? Ay, Dios mío, tío. Qué barbaridad. O sea, ¿qué opináis de esto, gente? Necesito que me digáis vuestra opinión, tío. Es bastante aburrido, eh, lo he dicho. De tres partidas que llevamos, una ha sido limpia, tío. Yo quiero jugar este juego tranquilamente, quiero mejorar, quiero recuperar mi nivel, pero no puedo recuperar mi nivel si cada vez que estoy jugando como tal tengo que estar viendo a ver si alguien es cheater o no, ¿sabéis? No sé, tío. No sé, tío. Claro, he visto a este tío haciendo eso, digo, pues... Joder, digo, saben, está en un plifera a todo el mundo, digo, no, digo, ese es un plifera, digo, ha matado uno, digo, tío, muy libre luego, digo, tío, es que es esto loco. No sirve de nada matarlo, ¿vale? Ay, tío mío. Qué barbaridad. Pues nada, vamos a hacerles perder tiempo, o sea, vamos a hacerles no perder tiempo al otro equipo, y ya está. Van a comerse aquí... mucho tiempo porque sí, váyatela. Es que entonces, caro, el pro ese es hacker. El... A7BK me parece que también. Este es el mismo, ¿verdad? El pro, sí, es el mismo. Vayan a la posición de la bomba y neutralicenla. Digo, a ver si lo escondo ahí, luego se los cuento. ¿Dónde está? Ahí va el tío. Nada, que va, que va. Sí, sí, y se mata el otro. ¿Por qué? No lo sé. En fin, gente, qué... qué feo todo, la verdad, qué asquerosidad todo. Usted está aquí arriba de tú. Ahí, sí, el otro va a tope. Psss, no tiene sentido, tío. ¿Qué le dice? Me le dice al otro. ¿Quién ha sido el primero que ha dicho eso? Ah, no. Bueno, no, está todo el rato diciéndole que haga refun, que... que reembolse, que haga el reembolso. O sea, por los cheaters. Por los cheats. Qué bárbaro. Ay, no sé, tío. Es que no vale de nada matarlo, me refiero. ¿Para qué? ¿Para que me pague mi sanción o tal? Es absurdo, ¿verdad? Es absurdo. ¿Qué pasa, cariño? ¿Tú también estás cansado de que vengan los cheaters aquí a jugar R6? Yo también, yo también, la verdad. Vale, por eso vamos a reportarlo. Aunque ya sé que... no vale absolutamente nada. El capítulo anterior, solo hackers. Nada más que estuve dos ratos saliendo entrando, porque nada más que hacían irse de la partida, tal, se alcanzaba el encuentro, etc, etc. En esta, ¿eh? Lo he dicho, pero eso lo suyo es hacer esta serie, pero con una cuenta con MMR más bajo, ¿eh? Si no es imposible. Es que es imposible hacer esto, sí. Es imposible. Se hace aburrido. Se hace aburrido y que pesado, ¿sabes? No quiero morir, ¿eh? No me hagan bien la trama, tío. No quiero morir. Gracias. Sí. Amigos, esto es literalmente lo que pasa cuando tienes un hacker en el equipo y, bueno, y no puedes hacer absolutamente nada. El hacker está por ahí a su bolita, matando a todo el mundo. Bueno, va a empezar ahora. En fin, pues nada, no te queda otra cosa que hacer que hacer esto, ¿veis? O sea, solamente ha matado a él. Es una locura esto. Ahí va el tío. Ni hemos reforzado siquiera. Espérate, que han pegado. Ahí está el tío, matando pistola. Fíjate, tenemos un hacker en otro equipo. O sea, es hacker contra hacker. Pero parece ser que nuestro hacker, pues, ha pagado más. Porque es el que va a 12 de cero. Ahí va la pistola, que me queda el tío. ¡Bueno! Ahí va. Adelante, adelante, dale, dale. Mira, mira. Este me ha tirado poco mal, tú. A ver si lo matan. Yo creo que no es imposible, ¿eh? Se me ha cegado. Nada, mira, se me ha cegado a tope. Lo han matado. Lo han matado, tío. No voy a revivirlo. Ya le entra el culo. Mira si está en la calle, tío. No lo he revivido, de paso. Vamos. No vale para nada. Res. No. ¿Cómo lo he hecho? Refun, refun. Refun, refun. Venga, vamos a researlo. Es que no va a haber nada. No, era broma. No, refun. Ay, no se ha muerto, tío. En fin, gente. No sé qué coña hace este juego, ¿eh? La verdad. Me he inventado serie, me he inventado de todo. Sí, tiene... Tiene la animación de élite que aún no ha salido. En fin. Tiene la animación de élite que aún no ha salido, gente. Bueno, tiene élite que aún no ha salido. Para que se vea cómo es esto. Madre mía. Qué barbaridad. Ah, más de la otra que sí. Esto es nada. Esto es leche, poca leche. Bueno, ¿qué subimos? ¿A bronce 2? No sé ni qué estoy. Bronce 2, sí. Qué locura, gente, la verdad. Qué locura, la verdad. Es que se me quitan las ganas de jugar, eh. Perdonadme, tío. Perdonadme. Se me quitan todas las ganas de jugar, tío. Se me quitan todas las ganas de jugar, la verdad. Venga, vamos a hacer una última, va. Aunque sea, yo qué sé. Lauren Blink. No sé qué coño es ese, tío. Posiblemente no es el cheater. Posiblemente, he visto, he visto. Nada, paso. Ay, Dios mío. Musiquita. Ay, está musiquita al canto. Vamos a abrirme a trabajar papá, papá. Ya que estamos. Error de paquete. Venga, dale vida. Otro Black Eyes, venga. Ah, pues no. Bueno, ese está guay. Equipamos. ¿Qué tengo? Tengo uno de éste. Y freeze for over. Toma, por culo, hombre. Ojo. ¿Lo veis? Vaya mojón. Siguiente. Bravo Pack del año 8. Adelante. Vaya, vaya mierda. Vaya, ¿qué estás haciendo, cariño? No me rompes el suelo, eh. No tengo más. Pues vaya, por Dios. Pues nada, amigos. A esperar. Vamos a hacer una última, va. Por hecho, estoy cansado, eh, tío. Estoy cansado, tío. Estoy cansado, tío. Estoy cansado, tío. Pero es normal, ¿verdad? O sea, creo que me entendéis, ¿verdad, gente? O sea, un episodio en el que le pongo aquí las ganas, tal. El entusiasmo, la alegría. Y que sea así todo el rato. A ver, a ver si tenemos hackers. Vale. En el equipo... Aquí no. Y aquí... Parece que a priori no. Pero bueno. Creo, eh. Creo que no. De hecho, casi todo como... Es que el modo streamer ya me indica a mí cosas raras. A ver, ya como... Pero bueno, ¿qué tenemos? Lo siento, eh. Lo siento por el entusiasmo, tío. Pero... O sea, gente. Pero bueno. Defensa. Otra vez, canal. Venga, otra vez. ¿Habrá hackers? Pues no lo sé. Todo hace indicar que sí. Porque es lo más normal. Pero... La vida. Defensa. Un Maverick. O sea, si por mí fuera el Maverick, no. No lo quitaría el juego. Pero sí que es cierto que es un operador que... Que jode bastante. Tal... ¿Sabes? Te quita tus cositas. Más que nada porque siempre he sido... Bandistriquero y... Es decir, siempre me ha jodido mucho un Maverick. Ahí haciendo agujeritos. Con mierda de clemo y todas esas cosas. Joder. Me he dejado de montaña. Montaigne. A la basura. A la basura, amigo. A la basureta. Vale. A ver que vetan. Fenrir. Este es lógico. Y en defensa. Un Kai toma por culo. Paso. A ver si para mí se pudieran quitar operadores del juego. No lo pensé nunca. Pero un Kai lo quitaba. Y un Maverick también. O sea, creo que... Me refiero. No porque no son útiles. Son súper útiles. Pero justamente por eso. Creo que me gustaba más el juego cuando no estaba ninguno de los dos. ¿Sabéis? Que no se pudieran necesitar trampillas. Tal. No sé. Un bandisito. Venga, un bandisito. De este docket. Vamos a hacer bandis trick a tope. Ya que tenemos un Kai vetado. Un Maverick vetado. Vamos al lío. Vale. A ver. Vamos a ver lo que tiene la gente. Si no tienen skins. Es rarrete. No han ni elegido. Está en afk. 7 seconds. 5. 4. 3. Le voy a poner por defecto. Smoke y Biggie. Bueno, son buenos operadores. Vale. Ambos tienen skins. Aunque bueno, el tema de las skins también es un poquito igual. Porque con el alfa pack y tal... Venga, el turrón. Será una partida limpia, gente. O sea, es que ya... De hecho, me he hecho una partida más por la duración del vídeo, eh. No por nada más, tío. Porque lo he hecho. A nivel anímico estoy cansado de todo esto. Cansado. Y de seguir otro día. Y de decir... Otra vez con hacker, tío. Y así, ¿sabes? Escucho un drone, tú. Es por romperlo. Estoy buscando hackers. Estoy buscando drones, tú. No hay droncitos por aquí. Que... Ha saltado alguien. Todavía sí está un puto drone. Bueno, espérate que esté... No, no. Simplemente por esto que está haciendo, no lleva nada. Tío, no tenemos nada abierto, eh, loco. Ha muerto, ¿ves? Tienes nada de aguantar, la verdad. Posiblemente me pegue un zambombazo, eh. Otro más muerto. Quién es el de abajo. Van abajo tú. Vuelo seguro. Nada, tío. Van a morirse todos. Está muerto ya el otro, tío. Está muerto ya el otro, tío. Qué barbaridad. Están todos muertos. Venga, chicos. Fue un buen comienzo. Fue un buen comienzo. Vamos a hacerlo de nuevo. Venga, va. No sé, o sea, es que no sé, tío. Me refiero. ¿Qué hago aquí entonces? O sea, todos muriendo porque sí. Corriendo de una para otra. Nadie hace nada. Nadie rompe nada. Nadie hace rotaciones. En plan, chicos, no sé. Es morir por morir, la verdad. Es así. Por eso es tan importante, gente, jugar con gente, tío. Y no jugar en solitario porque ocurre esto. Que tienes aquí a cuatro simios. Que bueno, aquí andan los tíos, ¿no? Venga, otra vez vuelvo a empezar. Vamos al lío. Otra vez. ¿Han algo ahora? Pues no lo sé. Primera ronda. Dos AFK. Dos rotaciones. No abren nada. Bueno, pues muy bien. Voy a intentar aquí hacer banditrick, tal. Voy rompiendo cosas, no sé qué. Ah, está duro. Está duro, eh, gente. Está durete. Vale, venga. Vamos para acá. Van a tener otro Zacher. Vamos a reforzar nosotros aquí. Venga, refórzate, amigo. Sorry. Tiene que haberlo dejado aquí, eh. O sea, tenía que haberlo dejado el reforzar ahí. Voy a reforzar yo aquí, que ya he reforzado la derecha. 5 segundos. Ahí está, gracias. Bomba localizada por el enemigo. Me refuerzo aquí porque había un back y el back se iba para abajo, ¿vale? Porque es el que ha matado a Wamey, que estaba abajo. No llego, ¿verdad? Es que encima se me ha quedado el puto madero esta de miedo de aquí. En principio lo rompes en el Zachero. He roto cositas. En principio lo rompes en el Zachero. He roto cositas. No tiene más el E. No tiene más el E. Si, me ha abierto yo ahí. Ya me perjudico yo mismo. Vale, le tengo un meta, amigo. Nice. Bien. Otro bat total para oleadas de baneos. Joder, tío. Es un 90, chicos. GIF info. Lensi. Si ahora, cabrón. ¿Qué estás haciendo, cabrón? Está cheat, está cheat. ¿Cabrón está cheat? Eh, es cheat, por cierto. No lo sé, tío. Lo que no lo entiendo es como este pedazo de normal está haciendo esto, tío. Ah. Voy a acabar el cheating. Vale. Tío, otra vez, tío. Nada, gente. Lo siento. Tío, esto es duro, eh. Es duro. ¿Qué pasa, cariño? Sí, es duro. Es duro, hija. Es duro. Otro cheat de los cojones. Ay. Esto es duro, tío. Yo he ido concentrado, tal, no sé qué. Y ahora cojo y de repente veo que... Que va cargáisimote también. Madre mía. Todo el rato, es que todo el rato, eh. Es que no, no para, tío. Yo no sé cómo titular los vídeos. Es... El anterior era... Todas las partidas con hackers. Y este, pues no lo sé. Es que me aburre, gente. Lo siento mucho, me aburre. No, es que vas a quedar la serie tirada ya. Es que da igual que gane partidas. O sea, yo no hago la serie para ganar y tal. Yo hago la serie para divertirme. Si yo no me divierto... ¿Para qué juego, sabes? Que no sé ni cuántas partidas llevo, tío. Es absurdo. Y este tío ahí... Pues lo habéis visto. Este tío ahí jugando con un droga que no le detecte. ¡Ay, Dios mío! Bueno, este... Es todo el rato igual, eh. O sea, que es que no es... Lo he dicho. No es que sea una partida así, porque sí... Es que es todo el rato, tío. Nada, nada. Vamos a acabar esta partida rápido. Vamos a contar... Mentira... No llega, ¿verdad? No llega, no. No llega, no. No, perfecto. En fin, gente. La vida es dura. Dura, dura, dura. Dura. Ahí se pone a mirar cámara, ¿no? Como si le hiciera falta, mi amigo. Dancy desplegado. Me queda, ¿qué tal? Y se muere. Wow. What the fuck? What? Esperate que esto también... What the fuck? They're cheating, bro. Ah, cheating. Estos todos chetando, tío. Vale, pues sí. Estos rato igual. Estos rato, tío. ¿Cuántos hay en el otro equipo, tío? ¿Cuántos están chetando en el otro equipo? Del nuestro tenemos a este. Vaya tela. Estos iguales. Pues están iguales, cabrones. Estos están iguales. Ahora, se han baneado a este, tú. Se han baneado a qué, mi pana. Vamos a ganar, Timon. Vamos a ganar. Hombre, pues a ver. Hacker, Hacker. Prefiero que hagan a mi Hacker. ¿Tienes cheats? Gracias. No, no. ¿Has dicho? Lo he dicho, se ha quemado lo mismo. O sea, ha sido en la AS. Que era esta, ¿no? Me parece. Esta. Rubber Lips. Me imagino que habrá sido. En fin. Todo igual. Es la misma escoria una y otra vez. Gente, en el momento que a tu Hacker lo matan de una. Sin que siquiera a Hacker dispare. El otro Hacker, ¿vale? No, no hay más. Lo he dicho. El back haciéndome... Haciéndome wildbang. Por el techo. Además, todo, ¿eh? Pum, pum, pum. Digo, chacho y yo. Le damos un respirito. Venga, Timun. Confía en ti, chaval. Les gané, mu. Les gané, mu. Básicamente digo, no estamos en el mejor... Contra el mejor esto, ¿eh? O sea, al final tened en cuenta que tienen una ELA. ELA nos puede enteros. Vale, iba a meterme con el Hacker. O sea, iba a estar con el Hacker. Pero no. Todos son ellos. Son todos la misma mierda. La misma cacota. Ya... Ya me jodería, tío. Es uno muerto. Vamos a ver el contagio. Es este, ¿verdad? Mira cómo... Es este. Bueno, vamos a ir viendo a este. Mira, mira cómo se le... Cómo se le... Cómo se le bloquea, ¿eh? El apuntado. Ha sudado el otro, ¿eh? No ha mirado ni a otro. Al menos este no es el típico Hacker que va atravesando... Paredes irrompibles, ¿sabéis? Ve, mira, es que sale perfecto dentro del estado, tío. Ve cómo sabe. Parece que es un poquito malo, también te digo, ¿eh? No se mete porque se ve que hay aquí mirándolo. Qué curioso. Vale, mira el miedo. Mira cómo miraba. No te vayas a morir, por favor, ¿eh? Estoy a ganar los cheaters. Ya que estamos contra unos cheaters, al menos, coño. Mira, tiene una... A ver, se metió. Hostia. Mira, 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 mira. 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 Qué barbaridad, tío. Cómo va este? Sí, todo eso. Está buscando cámaras que están detectados arduos de tanto. Qué barbaro, tío. Sí, los otros van iguales. O sea, que me refiero que no vayan ahora los otros de tal, si son iguales. Qué barbaridad, tío. Y a mí me toca un puto... Una puerta para el que quiere con c4, tío. No me iba a haber metido, ¿eh? O sea, me refiero. No me iba a haber metido ahí como todo. Quería abrir un poquito la puerta, perder un poquito de tiempo con ellos y poco más. Tic, 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 tic. En fin. Y el Goof ese sale de la partida, joder. Es que nada más que voy encadenando 0-4-0-4 puto cheater, tío. La verdad, eh. O sea, tengo que tener un cade de mierda de cojones, eh. Qué barbaridad, tú. Y el Goof se nada más que hace irse venir, tú. No están aquí, tú, no. Se han cambiado. Se han cambiado mis payos. Los payokuras. Están en kayaks. Bien. Parkour. Nah, me dio vergas. Vale. El WX es cheater. El C este, pues me imagino que también. ¿Quién? Y el Rubber Leaves. Yo creo que también, la verdad. Pero tú y yo. ¡Dale, guachupino! ¡Dale! Ahí lo tenemos. Lo he hecho, ese es el cheater. O sea, uno de ellos, obviamente. Claro, es que encima, si nos pilla a cualquiera de nosotros, pues lo interroga y el equipo puede hacer cositas. Veis, mira como sabe que estoy aquí. La cabina. Cabina con mi. Jijiji. Es cheater ese, vale. Me lo he hecho. Si afina estos cheater versus cheater. Y si, amigos. Mateo Cheatero. One kill. 2nd kill. Está aquí arriba. Second kill. Está aquí, sí Me he muerto, tío Estoy estupendo, amigo Quería que le persiguiera Bueno, otro mientras ha plantado Bueno, tranquilo Vale A ver este, ¿dónde está? Ha muerto, ¿no? El timo este No me lo crees Como te lo ha hecho en la cara, tío ¿Qué es esto? ¿Por qué hemos visto sus click-cams? ¿Qué pasa? ¿Veis? Se abube completamente, ¿eh? Lo he dicho Son al menos Al menos son dos ¿Vale? Que uno es el V este O sea, uno es este Y otro es este Son dos No creo perder esta mierda, ¿eh? Joder, ya que tenemos un hacker Por favor, venga, hombre Sí, encima este Mira cómo está Y son iguales O sea, que están aquí Como si no llevaran nada Timón Let's win Come on Ganemos Es decir, ¿cómo sabéis? Se notas que estoy ahí Me refiero a la caballera Que no te he sentido ninguno, gente La verdad Estoy por delante así De la ventana Y me tiro la cara de impacto Sin verme Me refiero Con esto cerrada Venga, hombre Sácame dos mierdas el amigo Y luego Fete, me ha disparado Desde cadera Y me estaba pegando Tú digo Pues muy bien, hombre Eh... ¿Aquí dónde voy, tío? No, van a estar en el otro lado O no están abajo No, arriba Arriba Arriba, güey En la escopeta Es que le jodemos Puto, joder Los escudos Y un bandit Is last Vale Pues Y casualmente El que me ha tirado El C4 Es la Valkiria, ¿no? También Es pura casualidad Vaya ¡Tim Moon! ¡Dala tope, por favor! Le he dicho También ha sido la caballera La que ha empezado Bueno, la que ha salido afuera Ahí por la carísima A la calle A ver si Entra ya va uno En fin Cositas, vaya Cositas Tiki, tiki, tis Bueno, me gustaría Al menos irme Contra victoria En el día de hoy Venga, Tim Moon Vale, un hacker muerto Perfecto Mucho Mucho Me entra en padilla Un pinchu, pinchu Careful Uy, se me ha muerto mi primo Se ha mirado tu mi primo No me viene ya, vale Ay, perdón, que me estoy chocando aquí con algo No, Timon este, vamos para allá Ay, con él, tú No mueres, Timon No, hombre, no Me cago con tus tiempos Mira el tío como salió Creo que es la primera vez hay gente que voy con un hacker, te lo digo Te lo prometo, es la primera vez que voy con un hacker, te lo juro, eh Qué barbaridad Pero más que nada por lo dicho, porque en el otro hay otro, o sea, me refiero Y si en el otro hay al menos un hacker Es que yo creo que hay dos mínimo, eh Dos mínimo, 100% Eh, vamos a seguir con esto Venga, vamos a seguir con esto, va Venga, sí, sigamos, sigamos, sigamos Lo dicho, en el otro al menos hay uno Y yo creo que hay hasta dos, la verdad Como ya he dicho Es el, este que va último Y este Este, este y este tengo mis dudas, la verdad Así a priori, eh Y en el nuestro hay uno Pues si hay uno, pues amigo Si hay uno, en el otro hay otro Pues prefiero que gane el mío Entre tú y yo Si Es como todo, ¿no? Si Ganas tú, pierdo yo punto Y si gano yo, pues me llevo puntos Pues hombre, prefiero que los pierdas tú, la verdad Entre tú y yo Haces la vida, máquina Haces la vida, crook Vale, vale, vale Van a venir a tope, eh Vale, tío Que estando este tío Que es bastante mejor que los otros A nivel de cheat y tal Estemos en un empate 3-3 Es rarete, eh No, rarete no Lamentable Y además te digo La primera ronda ha sido una locura, tú Yo solo, eh Digo, ¿qué ha pasado? Es que la primera ronda yo creo que estaba fecalnotas Estaba activándose ahí sus cheat Esto se cierra Así que puedo estar yo aquí tranquilamente Entre muchas comillas Para que luego cogeis más Magalpí aquí Un perifer de allí perfectamente Ahí está, para inhibir los drones No, hombre, no ¿Ves? Ese es el cheat El doctor Rupert sí que es el cheat Vale, están preparando el... Mira, el cheat, el cheat ¿Handicover breach? Me abrí, me abrí, me abrí, me abrí Está el... No está detrás ¿Qué haces, hijo de puta? No, tío Es una locura, eh Mientras la Kali va por detrás Con todo, tú Vale, vamos a ver este Dice... Dice, man Eh, bueno Tíos Eh, apestáis You have to cheat Venga, va Tímon Hay que hacer esto, eh, amigo ¿Qué son? Uno Dos Son estos dos Y además, iba el tío por puente Vale, o sea, iba el tío por puente Con el Kali Pum, pum, pum Ha empezado primero a matar desde fuera Se ha cargado dos tíos Luego, bueno, se ha cargado uno Luego se ha metido por puente Se ha cargado por ahí a otro Digo, pues, muy bien, hombre Y yo me he intentado hacer ahí Banditrick y todas esas mierdas Y no me ha dejado hacer el banditrick Porque estaba la mierda esa delante La batería delante Qué barbaridad Otra vez ahí, pendiente un hilo Qué barbaridad, lo he dicho Creo que la primera vez en mi vida Que quiero que mi hacker gane, eh Timon, por favor, eh Venga, por favor Otra vez te notas aquí Otra vez Mira quién es Ay, no me No me dejas escribir, tío Eso es una locura Censura, eh Ubisoft censura No me dejas escribir Nunca ¿Qué pasa aquí? ¿Por qué me lo ¿Qué hay en mí esto? No me dejas escribir nunca, tío Estoy censurado Timon, por favor En el momento que él muera Estamos muertos todos, tío O sea, estamos muertos Porque, bueno Pues, en fin Es lógico, ¿no? Parece Mira, mira Cómo está haciendo ahí Pi, pi, pi No No Vale Esto que pierda aquí Dale, guachipino Hostias, Timon Ya puedes darle vida, eh, amigo Aquí estamos Cojo Dios Ya puedes hacer guapa en el suelo Como un cabrón Ay, mata, mata El cabrón ese Vamos a ver Corre, corre Que vida, joder Vale, bien Uno menos Acabo de pegar Esa es la Zami Esa es la Zami Dale, dale Dale, ahí, Timon Dale Dale, Timon Timon, como eres de malo, cabrón Es igual, eh O sea, son varios Son varios Son dos Vale, ya, ¿no? Vale No, no, es ese No es ese Mátala, por favor Venga, mátala Van de espadón Ok Dale, abrimos ¿S4? No Al fondo, tío Vale, me han tirado la ganada Me la comete y me la haga Eso es para evitar que el escudo se meta y muera ¿Dónde está esta gente, tío? Están todos escondidos Y otro detrás Que viene por amarillas a tope Este, este es el siguiente No, y además Se le, se le Se le fija entero, tío Vaya basura Deja que tengo en el equipo, coño Para una vez que hay un puto hacker en el equipo Me cagaba, amigo Me ha tocado el malo Mira cómo lo hace el otro Wallman, tú La Zami Es que son, son los dos, son los dos Han quedado los dos chiteros Y lo peor es que la Zami no la mataba, eh Qué realidad, tú Nada, le van a pegar un Wallman por todos lados, tú Qué bien, vale Faltan 15 segundos 10 segundos No Vale Tiene todavía habilidad, eh No viene, mira, gente Mierda Joder, macho En fin, amigos En fin, en fin, en fin Vale, vamos a reportar a este Ay, no Le he reportado por lo que no era, tío Vale Este lo hemos reportado al final No Ahí está Qué realidad, tú Qué realidad Nada, y el puto codeine Se nos entera de que tiene Bueno, sí que se entera Seguramente va con los otros En la norma de los cojones Con el modo streamer de mierda Eh, vamos a darse de estas dos Bueno, nada A ver, si al final ha sido tanto para nada Porque ha sido 8 puntos Pero bueno, o 7 No sé cuánto quitará Tiki, 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 tiki 8 puntos de mierda Venga, va Vamos a hacer una última Venga Confío Confío en encontrarnos otro hacker más, gente 100% Confío en que no podemos encontrar otro hacker Creo que todavía O sea, creo que han sido, ¿cuánto? Tres partidas En las tres ha habido No Dos de tres ha sido Dos de tres Yo no sé ni cuántas partidas llevo ya Lo siento, no lo sé No sé cuántas partidas llevo en el día O sea, ni aquí No lo sé Gente Demasiado por él, la verdad No, es que sé que me voy a meter otra partida Y paso, tío O sea, otra partida con hackers Mi gente, sin más No vemos el siguiente vídeo Tengo más y mejor Por supuesto, apoyen esta serie Que la verdad es que está siendo Increíblemente mala Porque Al final esto no es Ranker Rock total Si no que es un Vamos a jugar para encontrarnos a hackers todo el rato En fin Amigos Nos vemos Adiós ¿Cómo? Que aún sigues por aquí No te preocupes Lo entiendo ¿Quieres seguir viendo más vídeos míos? Lo entiendo No te preocupes Mira, por aquí te dejo Una lista de reproducción Para que veas ahí Todo lo que te dé la gana de mi canal Y por el otro lado No te preocupes El último vídeo subido en mi canal Si, si, si Como te lo digo Venga Ahora sí que sí Hasta luego, eh Pero dale Que te veo Te veo Que te veo Lo entiendo No te preocupes Que te veo